Aplausos ¿Cómo puedes tú decirme que no me conoces si fuimos amantes por toda la noche? Si vivimos juntos nuestras ilusiones en aquel momento de tantas pasiones ¿Cómo puedes tú pasar por mi lado, negarme un saludo, dejarme ignorado? Si sabes que yo fui tu enamorado en aquella noche cuando nos amamos Tú sabes que yo fui tu enamorado en aquella noche cuando nos amamos Tú sabes que yo fui tu enamorado ¡Adiós! Ahora no me conoces y eres la misma que yo Con este cuerpo te dio placer toda una noche No me conoces Óyelo No me conoces Oye mamá, óyelo No me conoces Ahora no me conoces Me encuentras en tu camino y preguntas quién es él Se te olvida que tu piel durmió sobre el pecho mío No me conoces No me conoces No me conoces Abusadora No me conoces Ahora no me conoces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!